Ya casi hace un mes que hemos iniciado las matrículas en la institución educativa Cartabio. La primera semana y segunda semana han sido especialmente para los estudiantes que recién ingresan al colegio. Y por lo menos estamos dentro de las expectativas que estábamos esperando. Ya tenemos un poquito más de 160 estudiantes que ingresan al primero de secundaria. El año pasado hemos tenido 180 y pensamos que sí vamos a lograr la meta, que es un promedio por lo menos de 180 estudiantes. ¿Cuántos alumnos tiene el colegio? El colegio es un poco más de 700 estudiantes, algo de 705 que tuvimos el año pasado. ¿Cuántos alumnos de primer grado se tendrían iniciando este año 2018? Este año vamos a tener 8 secciones de primer grado. Los 180 se distribuyen entre las 8 secciones. En segundo vamos a tener 7 secciones. En tercero y cuarto 6 y en quinto 4 secciones. En total la institución educativa Cartabio este año va a trabajar con 32 secciones en el turno de la mañana. ¿Qué horario este profesor? Ya desde el año pasado estamos desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 y... Y es con las aulas prefabricadas, ¿no? Con las aulas prefabricadas. O sea, todos trabajamos en el turno de la mañana. ¿Alguna mejora se va a realizar tomando desde el punto de vista el dinero que muchas veces manda al Estado para mejorar la infraestructura de la institución? Bueno, nosotros teníamos planificado con el Comité de Mantenimiento y Comité VEDOR mejorar la losa deportiva del colegio, que en realidad está en muy, muy mal estado. La cual se había llevado con una licitación este mes. Exacto. Nosotros habíamos hecho una convocatoria para... Nos han presentado unas propormas, unas cotizaciones. Yo las he comunicado a la UGELASCOPI. Lamentablemente la UGELASCOPI me ha indicado de que por la resolución de Secretaría General que da el Ministerio, la 06 del año 2018, no se pueden hacer construcciones de losa. Entonces, ¿por qué? Eso implica una demolición, compactación, encofrado, vaciado de material. Entonces, implica de que para ahí, para esa actividad tiene que haber persona calificada, ¿no? Y entonces no lo permite la norma. Por ese motivo... ¿Pero el presupuesto de dónde iba a salir el presupuesto para hacer losa deportiva? De parte del Estado, porque el Estado da una parte. Imagínense, construir una losa no cubre el dinero que remite el Estado. Entonces, nos habíamos puesto de acuerdo con APAFA para que ellos sean parte complementaria. Es una contrapartida. Sí, así es, y poder hacer una losa deportiva. Entonces, es la parte que está al costado, ¿no? Esta, la de la derecha. Está prácticamente deteriorada, ¿no? Deteriorada. Inclusive, hemos tomado fotos como para que lo vean, ¿no? Que vean que realmente necesita la mejora. Y lo hemos publicado, lo hemos remitido al Facebook del Ministerio, inclusive, pero no permiten porque se trata de una construcción. ¿Y qué es lo que se puede hacer entonces? Entonces, ahí, en realidad, no se puede hacer, con el dinero del Estado, no se puede intervenir. O sea, por el dinero, así, del Ministerio de Educación. ¿Tiene que hacer una gestión al Ministerio de Educación? Tiene que hacerse una gestión diferente. ¿O que sea la misma municipalidad que puede apoyar a los que se? Sí, así es, ¿no? Puede ser la municipalidad o APAFA con sus cuotas. En realidad, ustedes saben de que las cuotas de APAFA son mínimas, y generalmente los que colaboran o los que pagan, en su mayoría, son los que ingresan, ¿no? O los de los primeros grados, en su mayoría. Y, bueno, a veces ya los padres que están ya en el cuarto, quinto año, son pocos los que vienen a pagar sus derechos de APAFA. Profesor, el presupuesto del Estado, que creo que se le asignó a la institución educativa Cartagio un presupuesto considerable en la reconstrucción con cambios. ¿Ya le digo el dinero? ¿Qué pasó con eso? No, 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 no hay nada sobre eso. Realmente, hasta el momento, desconocemos eso. Sabemos que hay un promedio de tres millones más, quizás, ¿no? Para el colegio. Eso nos informaron el año pasado, porque salió una resolución ministerial, inclusive de los montos, y tuvimos una reunión con el alcalde, con el director de la UGELASCOP en la Casa de la Cultura, eso fue el año pasado. Pero, no más sabemos. No sabían requisitos hasta septiembre, ¿se acuerdan? Sí, casi todos los directores nos estaban pidiendo la formalización de sus propiedades, ¿no? De los colegios, todo eso. Felizmente aquí en Cartagio está todo formal. La mayoría de colegios aquí ha regularizado ya la situación de la propiedad. Pero no añadió el... Hasta el momento no se conoce más sobre eso. ¿Hasta dónde ha sido afectado el colegio de este director? ¿Cómo ha sido afectado? En la cuestión del fenómeno. Bueno, aquí en realidad no... Cartagio, en forma general, aquí no ha tenido mucho problema, ¿no? Lo que nos afecta normalmente son las lluvias acá, ¿no? Y, bueno, las instalaciones muy antiguas que tenemos aquí. Por ejemplo, el sistema de desagüe, el sistema eléctrico, que por los años que tiene el colegio, pues, con las lluvias, ingresa por cualquier conducto, por cualquier canal de los techos, y te malogra todo el sistema. Pero, ¿a partir de la reconstrucción para cambio, en qué se iba a invertir o en qué se iba a invertir acá en la institución? Bueno, ya eso, como les decía hace un instante, es una disposición que lo da el gobierno. Ellos son los que disponen y ven, vienen con su personal... Pero había una previa de evaluación, acá ya no me imagino. Ellos han venido, ellos vienen, pero, este... hacen una verificación general del colegio, ¿no? Ven techos, ven paredes, ven el sistema eléctrico, cómo está. Entonces, ellos son los que ya con los estudios que hacen especializados con sus arquitectos y disponen en qué se va a invertir. Usted, como jefe de la red de educación de Santiago de Cabo, no se le ha llegado el dinero a ninguno de las instituciones, como Cielito Azul, la otra institución educativa también en Santiago, a quienes se le dijo que le asignaban el presupuesto. No, a ninguno de la región todavía, al menos que conozco aquí en la región, a nadie se le ha dispuesto todavía ese dinero. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su conclusión? ¿A qué llega? ¿Por qué se ofreció tanto que fue una política pública y al final no se le da a nadie? Sí, bueno, estamos a la espera de eso, ¿no? Estamos a la espera de esas partidas, porque es de interés de todos, ¿no? El Estado, ya desde este mes de enero que ha pasado, por eso ha dispuesto el monto ya para el mantenimiento a todos los directores. Ese monto de mantenimiento ya lo dispusieron, ya, ¿no? Entonces, los directores lo que tenemos que hacer es un diagnóstico. ¿Cuánto le toca a la institución educativa? Bueno, hay un promedio de 25 mil aproximadamente, ¿no? Ese es un promedio general que se le da a la mayoría de instituciones grandes, ¿no? ¿Pero cree usted, director, que eso debe llegar antes, previa al inicio de clase para que no, quizá no, caso de molestia a los alumnos? Es que se supone que en estos días nosotros tenemos que ya empezar los trabajos. Y ya lo están haciendo probablemente algunos colegios, como es la reparación, el pintado de las aulas, el sistema eléctrico, los tomacorrientes en las aulas, los servicios higiénicos, ¿no? Este, eso es lo que hay que... ¿Con ese presupuesto ustedes iban a hacer la loza, señor director? Pensábamos, pensábamos, ¿no? Teníamos en mente... ¿Pero es un presupuesto para mantenimiento? Es un presupuesto para mantenimiento, claro. Esa aclaración se estaba diciendo. No, pero es que lo que teníamos en mente era levantar paños de la loza deportiva, que es lo que hacen muchos, ¿no? ¿Con ese dinero? Sí, levantan algunos paños y empiezan a encofrar. O sea, iba a ser una mejora, no una construcción total. No, de hecho es que es una construcción total. De hecho, que es una construcción total. No podemos maquillar eso, ¿no? Definitivamente que es hacer algo nuevo. Pero una loza deportiva no baja de sus 200 mil nuevos soles. No, 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 no. Nosotros hemos hecho cotizaciones entre 25 mil a 30 mil soles. ¿Una loza? Una loza, una loza deportiva, sí.